hola amigos soy manuel carmona y esto es parchis estábamos hecho una partida de forma de equipo de 5 mil vamos a dar una partida rápida y bueno vamos a jugar con size b nivel 65 contra z asagiguar nivel 97 y falta que salga el color azul a ver quién va a ser pues infiel nivel 87 nosotros somos el amarillo y bueno quiero recordar mis suscriptores que los que pongan un comentario y dejen like en este vídeo entrarán en el sorteo para el día 1 de marzo de 2022 vamos a sortear medio millón de monedas para que está suscrito al canal dejar un comentario dejar un like para poder participar en ese sorteo del 1 de marzo de 2022 medio millón de monedas para cada suscriptor que salga elegido en ese sorteo y bueno dicho esto vamos a centrarnos a ver qué estrategia vamos a poder hacer para ganar esta partida bueno y saca otra ficha el color azul 5-3 le toca jugar a mi compañero que va a sacar también 5-1 igual que nosotros me toca jugar al verde 5-2-7 ahí tenemos 5-4 que vamos a jugar así me toca jugar al azul que saca ficha y decide hacer un bloqueo es el 5 estático para mi compañero me toca jugar al verde doble 6 ahí tiene 4-3-7 vamos a ir jugando así a ver qué hace perdón el color azul 6-5-11 le toca jugar a mi compañero saca 4-3-7 le va a tocar jugar al jugador verde va a sacar 6-3-9 ahí tenemos un 5 estático ahí tenemos un 5 estático le toca jugar al azul decido que se la ficha de mi compañero y le manda la ficha a su puta casa ahí decido hacer un bloqueo 6-3-9 para mi compañero le toca jugar al verde va a sacar 5-2-7 ahí tenemos doble 1 ahí tenemos ese 5 estático para sacar ficha le toca jugar al azul va a sacar 2-1 le toca jugar joder tengo la carraspera que no me deja 5-2-7 para el verde vamos a jugar así le toca jugar al jugador azul va a sacar 5-6-11 le toca jugar al rojo 5-1 el verde que va a sacar 2-1 vamos a ir jugando así es el 4-3-7 para el jugador azul le toca jugar a mi compañero va a sacar 6-2-8 ahora le toca jugar al jugador verde va a sacar doble 3 6-2-8 ahí tenemos ese doble 6 vamos a ir jugando así 3-2-5 para el jugador azul 5 estático para mi compañero 5-2-7 para el jugador verde 3-1 para nosotros S5-4-9 para el jugador azul decido hacer un bloqueo a mi compañero S6-3-9 le toca jugar al jugador verde va a sacar doble 3 5-1 vamos a ir jugando así 3-2-5 para el jugador azul 6-4-10 para mi compañero le toca jugar al verde 4-2-6 ahí tenemos S6-3-9 6-4-10 para el jugador azul que decido hacer otro bloqueo el compañero va a sacar 6-5-11 le toca jugar al jugador verde para sacar doble 5 decide hacer un bloqueo junto con el azul 4-5-9 y decide hacer otro bloqueo vamos a ir jugando así 5-4-9 para el jugador azul 4-3-3 para mi compañero 4-3-3 para mi compañero le toca jugar al jugador verde va a sacar 6-2-8 vamos a ir jugando así vamos a ir jugando así 6-5-11 para el jugador azul 6-5-11 para el jugador azul vamos a jugar al jugador azul 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 ese W1 para el jugador azul, W4 ahí tiene 4 y 1, 5 me toca jugar a mi compañero que va a sacar W5 se folla la ficha del azul, le manda la ficha a su puta casa ahí tiene 5 y 3, 8 bueno, pues decido hacer un bloqueo 6 y 1, 7 para el jugador verde vamos a jugar así 6 y 2, 8 para el jugador azul doble 3 para mi compañero S65, haciendo otro bloqueo pero he decidido quitarlo vamos a ir jugando así S61 para el jugador azul mi compañero va a sacar 4 y 1, 5 ahora le toca jugar el jugador verde va a sacar 5 y 2, 7 vamos a ir jugando así S51 para el jugador azul le toca jugar al jugador rojo va a sacar 5 y 4, 9 va a sacar 5 y 4, 9 va a sacar 3 y 4, 7 Vamos a ir jugando así S5 y 4, 9 para el jugador azul Le toca jugar al compañero Le toca jugar al verde, va a sacar 5 y 3, 8 Ahí tenemos ese 4 y 2, 6 Le toca jugar al jugador azul, 3 y 2, 5 Le toca jugar a mi compañero Doble 6 Ahí tiene 4 y 2, 6 Le toca jugar al jugador verde Va a sacar 6 y 1, 7 Vamos a jugar así Ahí saca 3-1 al jugador azul Le toca jugar a mi compañero que va a sacar doble 4 Ahí tiene 5 y 1, 6 Le toca jugar Al verde, 6 y 1, 7 Vamos a ir jugando así S5 y 3, 8 para el jugador azul Le toca jugar al rojo a mi compañero 3 y 4, 7 Le toca jugar Le toca jugar al jugador verde 3 y 2, 5 Vamos a jugar así 5 y 3, 8 para el jugador azul 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 Me toca jugar a mi compañero 5 y 3 que saca Le toca jugar al jugador verde 5 y 1 Vamos a ir jugando así 6 y 4, 10 para el jugador azul S6 y 3, 9 para mi compañero Ahí se folla la ficha tanto del azul como del verde mi compañero Toca jugar al jugador verde Va a sacar doble 4 Vamos a jugar así S5 para el jugador azul Ahí tiene 6 y 2, 8 Bueno, pues decide quitar ese bloqueo Y bueno, ahí saca 6 y 1, 7 Ahí le folla otra ficha del azul Otra ficha del azul follada doble 5 para el jugador verde Ahí tiene 5 y 3, 8 doble 2 Tenemos que jugar así Tengo que jugar a mi compañero Bueno, pues juega así Le toca jugar al jugador verde Va a sacar 6 y 3, 9 Nosotros jugamos así S5 estático para el jugador azul S5 y 2, 7 para mi compañero Le toca jugar al jugador verde A ver si me sale un número Así como este 4 y 2, 6 para el azul Le toca jugar a mi compañero Bueno, pues ahí le folla la ficha al verde Le manda la ficha a su puta casa Esperemos que no saque 5 Vamos a jugar así 6 y 4, 10 para el jugador azul Ese doble 2 para mi compañero Le va a tocar jugar al jugador verde Va a sacar 5 y 1 Me va a follar la ficha Me la va a mandar a mi puta casa Nosotros hacemos el cierre de la muerte S6 y 1, 7 para el jugador azul S4 y 2, 6 para mi compañero Deja las dos fichas a tiro de 1 Vamos a contar con esta S5 y 2, 7 El compañero va a sacar doble 6 2, 1 Le queda otra ficha para tener esa tirada doble 4 y 1, 5 para el jugador verde Tenemos 6 y 3, 9 que vamos a contar con esta S5, 4 para el jugador azul S5, 5 para mi compañero Le va a tocar jugar al verde Va a sacar 4 y 3, 7 Vamos a jugar así 5 y 4 para el azul 5 y 4 para el azul Ya tenemos la tirada doble Toca jugar al jugador verde Va a sacar 5 y 2, 7 Vamos a jugar así El azul saca 4 y 1, 5 5 y 3, 8 para mi compañero Me va a tocar jugar al verde 5 y 2, 7 4 y 3, 7 para el jugador azul Le toca jugar a mi compañero Ahí tiene 5 y 2, 7 Le toca jugar al verde 6 y 2, 8 Ahí nos folla la ficha y nos lo manda a nuestra puta casa 6, 5 para el jugador azul 6, 5 para el jugador azul Le toca jugar a mi compañero Bueno, no consigue sacar el 5 3, 1 3, 1 para el jugador verde Bueno, ahí tenemos que meter uno de los impulsos y tenemos ese doble 5 S, 6 y 2, 8 4 y 1, 5 para el jugador azul Toca jugar a mi compañero Tiene 4 y 1, 5 Le folla la ficha al azul Le manda la ficha a su puta casa Al azul, perdón Al verde El verde que saca 5, 4 Ahí tenemos ese 6 y 1, 7 Le toca jugar al jugador azul Va a sacar 3 y 2, 5 Le toca jugar a mi compañero 2, 4 Le toca jugar al jugador verde 3 y 1, 4 Le ha sido follándonos la ficha Y mandándola a nuestra puta casa Ahí tenemos ese 5, 4 Le va a tocar jugar al jugador azul Va a sacar 6 y 3, 9 Ahora le va a sacar a mi compañero S, 6 y 1, 7 Le toca jugar al verde 6 y 4, 10 Tenemos ese 6 y 2, 8 Le toca jugar al jugador azul 5 y 3, 8 Mi compañero va a sacar 5 y 4, 9 Le toca jugar al verde 5 y 4, 9 Va a sacar un 10 Jugamos así Esto va a jugar al azul Va a sacar doble 4 Bueno, pues ahí nos puede follar Pero decide que no Que prefiere cerrarnos S, 6 y 3, 9 Para... Bueno, pues ahí el verde nos falla Con ese doble 3 Otro doble 3 Doble 1 Su puta casa Ahí tenemos el 5, 6 Es que el fallo que hizo mi compañero Fue que comió Comió muchas fichas del azul Bueno, pues 1, 2 Para mi compañero Le toca jugar al verde Ahí tiene doble 2 Decide hacer un cierre 6 y 5 Ahí tenemos el 6 y 3, 9 Le toca jugar al azul Ahí tiene 6 y 5, 11 Le toca jugar a mi compañero Va a sacar 3 y 2, 5 Le toca jugar al verde Va a sacar 5 y 3, 8 Ahí tenemos 3, 1 5, 1 Para el jugador azul Le toca jugar a mi compañero 5 y 2, 7 Le toca jugar al verde 6 y 2, 8 Bueno, pues ahí nos quedamos Más de atascados En ese cierre Ahí tiene 5 y 3, 8 El jugador azul Bueno, pues ahí decía Hacer un bloqueo Bueno, tenemos los fichos Fichas del tío de 1 4 y 3, 7 Para el jugador Bueno, pues ahí gastamos los impulsos Y bueno, pues le toca jugar Al azul 4 y 2, 6 Le toca jugar a mi compañero No lo voy a poder contar Así que da igual lo que haga Le toca jugar al verde Va a sacar 6 y 3, 9 Me lo voy a tirar así Para tirar rápido Ese doble 4 Para el jugador azul Ahí tiene 3 y 2, 5 Decido hacer un bloqueo Bueno, pues le toca jugar al jugador verde Va a sacar doble 4 Ahí tiene 6 y 5, 11 Nos follamos una ficha del verde Le mandamos la ficha A su puta casa Le toca jugar a mi compañero 4 y 2, 6 Le toca jugar al verde Va a sacar doble 4 3, 1 Contamos S3 Le toca jugar al azul Ahí tiene 5 y 4, 9 Bien, ahí nos follamos la ficha Nos la manda a nuestra puta casa Bueno, le toca jugar al verde Esperemos que no salga 5 y tenga que meter esas fichas Ah, sacó el 5 Qué asco Ese es el número más alto, coño Ah, la ficha del azul a su puta casa S4 Para el jugador azul Ahí tiene 5 y 4, 9 Mi compañero saca doble 1 6 y 2, 8 Le va a tocar jugar al verde Va a sacar 6 y 3, 9 Ahí contamos S2 El azul que saca 6 y 1, 7 Ahí saca un 1 Bueno, pero le toca jugar al jugador verde Va a sacar 3, 1 Se folla la ficha del azul Le manda la ficha a su puta casa Y nos salga un 2 Va a irga medios Nos salga un 2 Bueno, pues ese doble 3 para el jugador azul Ahí tiene ese 5 y 4, 9 Y ahora le va a tocar jugar al verde Va a sacar 6 y 5, 11 Nos da igual lo que nos salga No podemos contar Así que nos va a dar igual S6 y 2, 8 Para el jugador azul Le toca jugar a mi compañero Que no va a poder contar Ahora le toca jugar Al jugador verde Va a sacar 6 y 1, 7 Bueno, pues no podemos hacer nada Le toca jugar Al jugador azul Que va a sacar doble 1 S6 y 2 Ahí nos folla la ficha Nos la manda a nuestra puta casa Y consigue hacer el cierre de la muerte Ya hemos perdido Porque ya el verde le abre Me toca jugar a azul Vamos a sacar rápido Ahí está ese 5 Le toca jugar al jugador azul Va a sacar doble 4 S4 y 1, 5 Para el jugador azul Bueno, pues 5 y 3, 8 Para mi compañero Le toca jugar al verde 4 y 2, 6 Ahí tenemos ese 5 y 3, 8 3, 1 Para el jugador azul S6 y 5 Para mi compañero Estamos a tiro de 8 Del azul No, hombre Un 9, no 3, 1 S3 y 2, 5 Para el jugador azul Bueno, decide meter la ficha Quiere correr para que no le comamos 3, 1 Para mi compañero Le toca jugar al verde Bueno, ahí consiguen esa tirada doble Ahí tenemos ese doble 3 Y damos un 6 Dame un puto 6 Coño Ahí está el doble 6 A su puta casa Y ahí está el 4, amigos Bueno, pues ahí Visto y es que no conseguimos ganar esta partida Ha costado bastante Pues que mi compañero se folló muchas fichas del azul Le mandó las fichas a su casa Y a partir de ahí fue cuando nos costó un poco Nos consiguió hacer cierre a la muerte Pero le salió doble Tuvo que abrirlo Y ahí aprovechamos nosotros para ir rápido Y ganar esa partida Recordad, mis suscriptores Que los que pongan un comentario Y dejen like en este vídeo Entrarán en el sorteo Para el día 1 de marzo de 2022 Para medio millón de monedas Va a haber 3 ganadores Que se pueden llevar ese medio millón de monedas Si tienes mucho dinero Y prefieres cambiarlo por la cara de un dado También se puede hacer Y bueno, amigos Pues para participar Y que está suscrito al canal Dejar un comentario Y dejar un like Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!